Luego de tantas cosas que han pasado con Laura Bozzo, donde ha sido señalada por muchas personas, pues esta vez ella no se queda callada y le responde a aquellas personas que la señalan y que han hablado de ella. Que en vez de señalarla, esperen por un momento y luego ella va a demostrar su inocencia. De esto te voy a hablar hoy en Famous Close Up. Fue este 15 de noviembre que ella envió un mensaje a través de sus redes sociales a esas personas que la han estado señalando. Y en este mensaje ella dejaría muy en claro que durante este proceso que le ha tocado vivir con las autoridades mexicanas, nadie la salvó. Y como sabemos siempre hay personas que la están señalando y Laura le respondió diciendo que pagó sus impuestos y como ella había comentado serían los contadores quienes la metieron en inconvenientes, pero que por los momentos por favor que no la señalen, que ella con el tiempo demostrará que no tiene nada que ver en esos asuntos. También aseguró que absolutamente nadie sabe por lo que ella ha tenido que pasar. Otro de los seguidores de Laura diría que ella montó un show cuando en el 2013 fue hasta Acapulco a ayudar a unas personas que estuvieron afectadas por un huracán. Pero ella a esta persona también le respondió y le diría que ella pudo salvar a 8 personas de que perdieran la vida y que en vez de estar hablando y señalando que busque personas que necesiten de su ayuda y comience a ayudar. Así le respondería Laura a esta persona. Esto no es lo único que Laura ha dado a conocer. Hace algunos días también diría que volvería a aparecer públicamente para dar una exclusiva y que todas las personas puedan saber qué fue lo que realmente pasó. Y ella dice que también va a tener pruebas. Porque pienso que la gente lo que está esperando es una base, fundamentos que demuestren que a la hora de la verdad Laura tiene la razón y no tiene nada que ver en lo que las autoridades mexicanas la están señalando. También sabemos de que un juez haya suspendido por tiempo indefinido de que Laura sea privada de libertad. Después de esto ella ha aparecido un poco más en sus redes sociales, dando declaraciones y bueno, también aprovecha para responder mensajes de sus seguidores. Asimismo ha dado a conocer que en ningún momento ella había decidido salir de México, así que ella sigue allí. Luego de que Laura no apareciera por ningún lado, y fue por algunos meses, hemos visto que ha recobrado fuerzas y está lista para salir a mostrar pruebas y que las personas dejen de señalarla y todos aquellos que han hablado de ella puedan darse cuenta que Laura es inocente. Esto es lo que se conoce hasta los momentos de Laura. Algunos están esperando que ella aparezca públicamente ante los medios o como ella lo daría a conocer, que haga un like por sus redes sociales y que comience a contar qué fue lo que pasó en realidad y sobre todo que muestre las pruebas que ella tanto menciona. Si te gustó el video del día, dale like, suscríbete a nuestro canal, síguenos en la red social de Facebook y activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones. Esto fue Famous Close Up, muchas gracias por haber llegado hasta el final, nos vemos en un próximo video.